Y para finalizar, tenemos el gusto y el orgullo de presentarles este programa conformado por los cuadros Leyendas Musicales de Chiapas, La Boda en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, Así es Tabasco, Su Majestad en Danzón, Alegoría de la Iguana y la Ojiganga, y para finalizar tenemos el sonido inconfundible del arpa veracruzana, con la Navidad y el son jarocho. Y claro, para esto, estamos acompañados magistralmente por el grupo musical Flembicani, los cantores y la marimba de los hermanos Barranco. Así que, ¿qué más les puedo decir? Les invito a que disfruten nuestro espectáculo como un gran homenaje a tan bello instrumento musical. presentamos a ustedes, con mucha alegría, el programa de la marimba al son. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.